Y oye que sabor Para que lo goce Estudio Pollo Records Suena, suena Y esto si te estudian Y vamos a bailar Esta es la cumbia con sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor Esta es la cumbia con sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor Baile la cumbia, la cumbia del sabor Suenen los tambores, el bajo llamado Baile la cumbia, la cumbia del sabor Suenen los tambores, el bajo llamado Escucha esto Peter Mayorga Los Guerreros Hidalgo Los Chavos JB Y para todos mis paisanos Allán, Monterrey, Nuevo León La gente de San Felipe Orizatlan Y esto si que es cumbia Esta es la cumbia con sabor Esta es la cumbia con sabor Esta es la cumbia con sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor Esta es la cumbia con sabor Esta es la cumbia con sabor Esta es la cumbia con sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor Baile la cumbia con sabor Baile la cumbia, la cumbia del sabor Suenen los tambores, el bajo llamado Baile la cumbia, la cumbia del sabor Suenen los tambores, el bajo llamado Y así es la baila Allán, Santa María, Tlanchinón, Hidalgo Suena que suena Se va Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo